Hola, ¿qué tal amigos y amigos? Les da a su amigo Cristóbal de Sontales Máscara en 2000, invitándolos este próximo 29 y 30 de abril a la Arena Fest. En el Deportivo Los Galeana a partir de las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche y el domingo igual, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, Sonora Dinamita, Nietzsche, imitadores, estandoperos, bandas de rock y por supuesto lucha libre. Me parece excelente y aparte va a haber comida, va a haber bebidas deliciosas, no se lo pierdan, la Arena Fest va a ser un lujo, así que no se lo pierdan amigos y allá nos vemos en Deportivo Los Galeana.